Unos 100 metros cuadrados de construcción fueron los afectados según el reporte de bomberos. Los hechos se dieron en la madrugada de este miércoles, afectando una de las estructuras de la Casa de la Juventud. Al ser aproximadamente la 051, nos reportan un juego de estructura, esto en San José de Pérez de León, San Isidro Centro, propiamente en las instalaciones de la Casa de la Juventud. A nuestra llegada nos encontramos una de las estructuras, aproximadamente unos 100 metros cuadrados, aproximadamente con un 70% comprometida en su juego. Tenemos disposiciones en el sector este. A nuestra llegada, las unidades y el personal de la estación de bomberos de Pérez de León se abocan a la extinción y a la protección de las estructuras aledañas al edificio. Con la luz del día, quedaron más claros los daños, que en una proporción total sería cerca de un 25% de toda la instalación ubicada en San Isidro del General. Mediante un comunicado, la Junta Directiva se refirió al tema. Referente al incendio sufrido en las instalaciones de la Casa de la Juventud, la madrugada de este miércoles, el incendio dañó únicamente una sección del módulo del área de oficinas. El resto de las instalaciones se encuentran en buen estado. La organización continuará con las acciones de limpieza y mejora de instalaciones iniciadas hace una semana, con el fin de abrir nuevamente los programas de educación no formal y voluntariado a partir de 2023. Retomando convenios e iniciando con nuevos convenios con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, estaremos comunicándonos con las autoridades de la Fuerza Pública y bomberos para esclarecer las razones que provocaron este incendio. Tres unidades del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón atendieron la escena. Ninguna persona resultó afectada y el caso quedó en investigación para determinar qué ocasionó el fuego.